¡Gracias! Un poco la fundación está dedicada a la música y el pensamiento, pero la música y el pensamiento en sí no son los objetivos de la fundación. La música y el pensamiento es un poco la excusa o la motivación, el camino para conseguir lo que realmente son los objetivos de la fundación, que es una palabra que a mí me gusta mucho, una acción que a mí me gusta mucho, que es transformar. Transformar, que Marino lo sabe porque llevo años repitiéndola. Un poco la música va a ser ese camino que vamos a recorrer a través de la música, vamos a intentar de hacer acciones que vayan un poco transformando el individuo y la sociedad, ya que son dos cosas que van ligadas. Y la música será ese prisma por el que vamos a mirar esa lente y vamos a ver la música desde como de tres ámbitos distintos o desde tres puntos de vista. La música como cultura, la música como educación y la música como herramienta social de cohesión y de transformación social. Estamos enhorabuena porque a partir de hoy vamos a tener otra herramienta para poder mejorar todo lo que es el tema cultural de Tía, que como dice Nino, en parte podemos llegar a tener algo de acuerdo en el tema de que la cultura en Tía hace 20 años fue referente cultural. Yo ahora llevamos dos años, estamos intentando mejorar lo que había y la fundación va a ser una herramienta fundamental como las otras asociaciones que tenemos en el municipio, en el cual estamos trabajando activamente y la verdad es que nos va a ayudar mucho, nos va a ayudar mucho de que la fundación, pues en este caso de la música clásica, del pensamiento, la música en pensamiento, pues va a estar muy bien que esté aquí esta fundación porque Tía se convertirá una vez más, gracias también a esta fundación, pues en el epicentro de lo que es las actividades de la fundación. A pesar de que la fundación, como ha dicho Nino, va a ser de carácter insular, como toda gran fundación tiene que ser, no se puede centrar uno en el pueblo de Tía, aunque tú quieras Nino, aunque tú hayas nacido aquí, tiene... Esto va a ser la base. Seremos la base, pero sí es verdad que tiene que trabajar por toda la isla. El nacimiento de una fundación considero que no es tarea sencilla, y más, Nino, si se hace, como es el caso esta, con la aportación íntegra de los subpromotores, porque así ha venido siendo, al menos tú lo adelantaste. Y además, en una ocasión, en esa primera reunión cuando tuvimos, y me vas a permitir que lo diga así, no estaba tu esposa, pero en la siguiente, o en la última en concreto, sí estaba tu querida esposa. Hay una fundadora por aquí también, mi hija. Sí, y por lo tanto, ella sabe lo que te ha costado a ti llegar a este momento, y te ha costado unos buenos duros, yo no lo voy a decir. O sea, que esto es una iniciativa de Nino Díaz, que él ha sido hasta ahora quien ha tenido que realizar la inversión. Nino Díaz, o Díaz Rodríguez, tú, Nino, procedes, vienes de una familia vinculada al mundo de la música, tanto tú, promotor de esta fundación, como además también Benigno Díaz Mesa, su padre. Yo le pregunté antes, entre la quique, si tu padre iba a estar, y tú ya me has dicho el motivo por el cual no puedes estar. Y tu padre, Nino, pues amante de la música, amante de la música, inculcó en toda su familia la pasión por ella, porque me consta que así es, ¿no? Y hoy, bueno, pues estamos conociendo aquí, ya Marina ha intervenido, Nino lo ha hecho, lo ha hecho el concejal, pero bueno, hoy estamos conociendo aquí, en este momento, en esta sala, la reseña de los objetivos que pretende la fundación Nino Díaz, ¿no? Ustedes han hablado de cuestiones como la música y el pensamiento, pero además también creo que, por lo que hemos hablado en esas reuniones, habrán diferentes actividades, estudios e iniciativas que atiendan a la relación entre la música, la cultura y además también al pensamiento contemporáneo. Y eso es importante, reitero que lleguemos a este punto y que esto va a servir, como decía al principio, para que este municipio recupere esa senda que perdió, ¿no? La música tiene que ser un arma de conocimiento, una forma de entender el mundo de una forma diferente, porque siempre nos han enseñado que tenemos que ir a un concierto simplemente a dejarnos llevar o meternos en la burbuja de algo bonito o algo así, pero muchas veces la música, yo diría siempre en realidad, pero por si acaso no voy a decir sentencias así muy grandes, la música nos cuenta cosas del mundo, tanto en el que estamos como en el que hemos estado, etc. Es decir, tiene la posibilidad o la capacidad de hablarnos de la historia de lo que somos y lo que hemos sido. Y para mí hacer ese recorrido entre la historia de la música y la historia de las ideas es fundamental y creo que nos acerca a la música de una forma diferente. Esto lo tenemos muy claro cuando vamos a un museo y nos dicen qué está detrás de ese cuadro, no solamente la intención del autor, que a veces la conocemos y otras veces no, sino a qué hecho histórico corresponde o en qué momento se hizo, por qué se hizo, etc. Y en la música parece que todo el mundo la entiende o algo así. Yo creo que se ha dejado de lado ese lugar cercano al pensamiento, por eso es fundamental. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias!